Gracias por estar de nuevo con nosotros, seguimos aquí en un directo buscando la gente dura, los íconos de la época maravillosa de los años 80, época de oro del merengue, y ahora vamos a hablar con un artista también, yo soy muy admirador de él que dejó su impronta y sigue metiendo mano como el primer guandol. Fue integrante de la orqueta de Luis Ovalle, de Bonicepeda, Mili Quesada y muchas cosas más. Así que vamos a conversar ahora con esa gran estrella del merengue, Henry Castro. Si yo fuera Da Vinci para dibujarte de mil maneras y tenerte siempre como yo quisiera. Hoy es noche de la ubería, vamos a la casa de tu tía. Ella tiene que tener un trabajo para robarle toda con esa niña. ¿Cómo estás hermano mío? Muy bien, muy bien. Claro que sí, y muy contento de tenerte por aquí y poder saludar a toda nuestra gente y contar nuestras anécdotas, nuestras historias de todos esos grandes momentos que vivimos en los tiempos cuando estábamos con Luis Ovalle, con Bonicepeda, con Mili y con mi propia orquesta aquí en la ciudad de Nueva York. Henry, pero como dijo mi amigo Silvio, te mantiene muy buen mozo. Ay, gracias. ¿Qué es lo que tú comes? ¿Cómo te atiendes? Parece que te atienden bien. Bueno, tú sabes que gracias a Dios mi mamá que está conmigo. Muy chula la conocí, muy chévere, muy chévere. Hay que darle gracias a Dios por eso. Mi mujer me atienden muy bien, gracias a Dios. También. Y yo creo que eso es parte de esto, ¿sabes? Qué bien. De esa, vamos a decir, sentirme así o verme así como dices. Sí, Henry, pues tú estás bien. Aquí donde nosotros estamos, lo que yo estoy mirando de aquí, de casualidad no veo de aquí a Donald Trump. O sea que tú estás bien. Eso es lo importante, que tú estás bien. Todo tranquilo. Todo bien, gracias a Dios. Sí, nos sentimos, vamos a decir, en paz y trabajando como siempre, haciendo lo que nos gusta. Claro. Henry, ¿tú eres de moca entonces? De moca, sí. Háblame de la yuca moscana. Ay, muy buena. Esa yuca, olvídate. Y a ella le encanta, y a mí me gusta. ¿Es verdad que es buena o es un mito de que la yuca es que es buena? No, 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 es buena. Esa yuca es buena. Así que, si no que lo digan las mujeres. Ay, tú lo sabes. Henry, una cosa, ¿tú saliste de un festival fue? Seguro, sí. Empecé básicamente en la escuela allá donde estudiaba, en el colegio Don Bosco, y luego en Cutupú de la Vega, que fue donde hice mi bachillerato, ahí fue donde participé en el primer festival de La Voz. Ok, Henry, pero tú vienes de una familia de verdad como acomodada y eso. Porque Don Bosco, no, porque eso era, se ve porque el colegio Don Bosco y todo eso, eso, tú realmente vienes de una familia que estaba acomodada. No, mis padres hacían el esfuerzo en aquel entonces, pero éramos más o menos, vamos a decir, una familia clase media, no de dinero, pero sí. No, pero ahí hay, ahí hay. Entonces, una cosa, yo sé que tú, uno pasa siempre los artistas por diferentes agrupaciones. Luis Ovalle fue el primer grupo así profesional, tú, Roberto, no, tú tuviste. Sí, profesional, sí, diría yo, porque estuve en varios grupos locales antes de pasar a la orquesta de Luis Ovalle, como es el caso de un grupo llamado Nueva Generación, y otro grupo llamado Jorge Suárez y su orquesta, que también era un grupo de allá, de Río Verde, de Cotupú, de La Vega, y los muchachos de la Nueva Generación, que estábamos ahí en La Rosa, y Guanábanos, Cayetanos, Hermosén. Pero, Luis Ovalle también de Moca. Sí, Luis Ovalle es de Moca. Porque yo sé que Musiquito formó parte también de la orquesta de Luis Ovalle, y que Dios los tenga en gloria. Claro que sí. Entonces, ¿todos ellos, ustedes se conocían todos por ahí? Claro que sí. Yo entré a raíz de la salida de Musiquito. Oh, sí. Al grupo de Luis Ovalle. Sí, pero siempre mantuvimos buena relación, gracias a Dios. Y entonces, si tú entraste, porque Musiquito era una de las figuras principales ahí, cantante, tú entraste como una figura principal también directamente. Sí, claro que sí. Pero aparte, acuérdate que estaba también Charlie Amarante, aunque estaba atrás, pero tocaba las congas, y era parte también fundamental. De hecho, fue la figura quien pegó los temas que más identificaron de la orquesta de Maestro Luis Ovalle. Increíble. A propósito de Charlie Amarante, que nunca pudo salir de esos problemas, como falleció. Sí, el alcohol y esa cosa. Tú llegaste a ver esos problemas, tú llegaste a ir allá a conversar con él y eso. Claro que sí, claro que sí. Pero imagínate, cada quien es libre de hacer con su vida lo que considere, y él lamentablemente nunca pudo salir de ese vicio del alcohol. Sí, porque hay que tener mucha fuerza de voluntad. Sí, sí, tratábamos, le decíamos, pero... Y duraba un tiempo, iba a programas y esas cosas. El Maestro Luis Ovalle también trató de ayudarlo mucho, lo internaron en sitios, pero al final volvía a lo mismo. Increíble. ¿Qué tiempo tú tuviste con la orquesta de Luis Ovalle? Yo diría que alrededor de cinco años. Tuviste mucho. Sí. Grabaste muchos temas. Sí, grabamos muchos temas, sí. ¿Cuáles fueron de los éxitos? El primer éxito que tú grabaste, que te pegó cuando tú te escuchaste en la radio, ¿cuál fue? Ay, Tana, la maritutana, la maritutana. Ay, Tana, la maritutana, ay, Tana. Ya estaba pescando, una noche oscura, ya estaba pescando. Es bueno es bailar, sí, ese fue el primer tema que grabé con Luis Ovalle. Y también otro tema titulado Tócame la bocina. Tócame la bocina, tócame la bocina, que las mujeres se mueren, ay, por la gasolina. Y después vinieron muchos más, En qué Parará la Cosa, Ramitas de Pino Fresco, Las Mujeres No Son de Nadie, junto a mi compadre Charlie Amarante. Las mujeres no son de nadie, las mujeres no son de nadie. No compare a la mujer, pongo unos simples zapatos, ella te sabe querer y cuidarte los muchachos. Y muchos demás más. Roberta, que fue una balada que le gustó mucho también en su tiempo. ¿Cómo era Luis Ovalle en ese grupo contigo? ¿Cómo se comportaba? ¿Tú te llevabas bien? O sea, supongo que sí, pero en principio siempre uno se lleva bien. Pero ya después con el tiempo, ¿cómo fluía Luis Ovalle contigo? ¿Real? ¿Cómo se comportaba? Muy bien, muy bien, sí. Un señor bien estricto y que le gustaba una cosa bien hecha. Pero en el fondo, una bella persona. ¿Johnny Calar vino después de que tú saliste? Sí. Sí. Después que yo salí del grupo, entró Johnny Calar. Dicho que la banda de Luis Ovalle es una orquesta que en disco y en vivo usted la oye igualita. O sea, hay grupos que no suenan igualitos en disco o como en vivo. Luis Ovalle suena igualito. Usted oye un disco y lo ve después en una fiesta y el disco que usted oye en la radio suena igualito. Entonces, es tan peculiar esto en la banda de Luis Ovalle que hasta discos que tienen calidad de otras bandas, él los hace igualitos. Aquí les tenemos una muestra y Luis Ovalle quiere dedicarlo a Boruga. Vamos a ver cuál es la muestra que tiene Luis Ovalle ahora en el Sauroshow. Cada día por la carretera, noche, madrugada entera. Y quién más, no me acuerdo ahora, ya Leo Palacio estaba en el grupo cuando yo estaba, San José, Marco, el hermano de Caminero, José René Caminero y varios más. Sí, pero Calar entró después que yo salió. ¿Cuál es el grupo que estaba, Nico? Cuando tú estabas matando la liga con Luis Ovalle, ¿cuál es el grupo que estaba más pegado en ese momento? En ese momento, bueno, me acuerdo de Bonnie Cepeda, la Coco Van, como siempre Johnny Ventura, Wilfrido Vargas, Fernando Villalona. Pila de grupos. Muchos grupos, muchos. Los hermanos Rosario estaban empezando a tener buen auge. Sergio Vargas. Supongo que te hacían muchas propuestas los demás grupos, porque tú, Bonitillo, porque eso es lo que más en esa época, ellos se fijaban mucho en eso, aunque había muchos cantantes. Había muchos feos, que no vamos a decir quiénes eran, pero hay que decir que tú, por lo menos, Bonitillo y eso, supongo que tenía muchas propuestas tú desde las diferentes ocupaciones. Sí, sí. Y de nuevo con ustedes el maestro Luis Ovalle y su orquesta. Tuve muchas ofertas, una fue la de Fernando Villalona. Ajá. Sí. Ey, pero, ¿te ofreció Fernando a ver tu vida? Sí, en un entonces cuando Alex Bueno salió del grupo. ¿Oh, sí? Sí, tuve una oferta de Fernando Villalona. Sí, porque ahí había, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con Fernando? Tuve la intención de irme, pero después me hablaron, recapacité, diría yo, me dijeron, no, no te vayas, tú con Fernando lo que vas, el coro. Claro que sí. Y decidí quedarme con el maestro Luis. Sí. ¿Y quién entró entonces ahí después que se fue a Lejuelo? ¿Con Mayimbe? Con Mayimbe. ¿Quién? Con los hermanos, Aramis y este muchacho. ¿Y Angelito? Angelito. Ah. Sí. Sí, ellos fueron los que entraron con Fernandito. Qué bien. Me acuerdo que Angelito hace una anécdota de eso. ¿Qué dice Angelito? Dice que él entró porque yo no me quise ir con Fernandito. ¿Oh, sí? Sí, una partecita de alguna cosa que él comenta. ¿Sí? Sí. Oye, eso. Una cosa, cuando tú saliste de Luis Ovalle, ¿él te dejaba cantar los temas? ¿Los temas que tú hacías con él? Sí, porque básicamente ya cuando yo me salí de Luis, me fui a pasar a la orquesta de Bonnie Cepeda. Allá solamente cantaba los temas que grabé con Bonnie en ese entonces, cuando estaba con Bonnie Cepeda. Pero cuando llegué aquí a Nueva York, sí, los temas que yo hacía con Luis los hacía en mi grupo también. Ok, entonces tú saliste bien de Luis. Porque yo te lo digo porque, por ejemplo, en el caso de Johnny Cepeda, saludo para Johnny Cepeda, mi amigo. Yo sé que Luis Ovalle era bien celoso con el asunto de los temas, que no dejaba casi que los cantantes que salían de él lo hicieran. Lo hicieran a nivel de pieza. Lo hicieran en otras orquetas o que lo hicieran solo por ahí. En el caso tuyo sí. Sí, yo sí me acuerdo que no en televisión allá ni nada de eso, pero aquí, aquí cuando yo hice mi orquesta, después que salí de Bonnie Cepeda, pues yo lo hacía. Hacía algunos temas como el martiniqueño, la maricutana. Me acuerdo que había un tema que se llamaba del gallito de manatí a plato de segunda mesa. Una cosa, ¿tú te acuerdas de Cero? De Cero, porque Cero tuvo mucho tiempo con Luis Ovalle. Ese es mi amigo. Hay muchas fotos ahí que yo me he sorprendido que la ha subido, que la ha subido mi amiga, yo no sé si es mi amiga, mi amiga Carmen Rivas. Sí, claro. Ha subido una cuanta foto ahí que yo me he sorprendido de toda esa foto con Cero. ¿Tú recuerdas a Cero en esa orquesta? ¿Cómo se llevaba usted? Claro que sí, muy bien, muy bien. De hecho, yo tengo también muchas fotos donde hacíamos muchas travesuras, vamos a decir. Y déjame decirte que Cero, en estos momentos, seguimos trabajando juntos, después de tantos años. Si Cero ahora tiene un estudio de grabación. Oh no, claro, claro, sí, claro. Y mi tema navideño nuevo que va a salir pronto, Dios mediante. ¿Cómo hablar de eso? Claro que sí. Ese tema yo lo hice en el estudio de Cero. Ah, qué bien, sí. A mí Cero me ayudó bastante, grabamos, y es un tema muy bonito que yo espero que le guste a la gente. Yo sé que le va a gustar porque es un tema que está muy bien logrado. Claro, yo he hecho unas cuantas, incluso producciones con una agrupación que tenía, con Cero, unas cuantas agrupaciones, sí, muy talentoso. Cero ahora tiene su estudio, un día de esto voy para Santo Domingo a hacerle una entrevista allá, sí, a hacerle un saludo para Cero. Norberto Pimentel. Norberto Pimentel, a él le gusta cariñosamente, artísticamente Cero. Y a Pepo, ¿tú lo conoces a Pepo? Claro que sí, ese es mi pana también, sí, Pepo, tremendo, tremendo. De hecho, yo vivía en la casa de ella un tiempo, sí, en la casa de la mamá de Cero. No me digas. Sí, somos como hermanos. Ah, qué bien, qué bien. Una cosa, ¿por qué tú saliste de Luis Ovalle? ¿En qué término saliste de Luis Ovalle? Real, real. Real. Si no, fue algo que se dio, tú sabes, ya en aquel entonces Luis estaba ya trabajando básicamente local, no estaba viajando, apareció Bonnie Cepeda, Richie Cepeda, me hicieron ofertas, ellos tenían ya un auge internacional bastante amplio, estaban saliendo y como decimos, tú sabes, los dólares, me llaman. Claro, o sea que en el momento que tú saliste ya llegó un momento que la agrupación de Luis Ovalle no estaba, en ese momento no estaba muy pegada, no estaba pegada. No estaba tan pegada ya y estábamos básicamente. Ya no estaban viajando. No estábamos viajando quizás muy poco, una vez al año aquí a Nueva York y así. Mientras Bonnie estaba yendo mucho a Panamá, Venezuela, Miami, Puerto Rico, o sea que tenía un campo más amplio. Yo recuerdo, sí, cuando tú entraste ahí, que tú entraste a Bonnie, ¿quién salió de Bonnie cuando tú entraste? No recuerdo. ¿Tú recuerdas quién? Carlos David. Sí, sí. ¿Cómo fue la llegada tuya ahí a...? Muy bien, muy bien. El público me recibió con mucho entusiasmo. De hecho, siempre recuerdo una presentación que hicimos cuando estaba el en color visión Roberto Salcedo, el calientísimo del 9. Calientísimo, sí. Ahí fue el debutante. Ahí fue el debutante. Sí, sí, fue algo tremendo. De verdad que eso es algo que se le queda en la mente a uno. Esos recuerdos bonitos de cómo el público, cómo la misma gente del canal y todo nos recibieron en ese debut. El primer tema que pegaste con Bonnie, ¿cuál fue? Quisiera ser. Tremendo tema ese, ¿eh? Sí. Tenía la voz de Carlos David, me acuerdo, pero... Oh, oh, espérate. Espérate tú. ¿Ya le habían puesto la voz de Carlos David? Sí. Y ya, inclusive, creo que hay una presentación por ahí donde Carlos David lo está cantando también en televisión el tema. ¿Cómo fue? Ahí le han dado. ¿Cuál quieren oír? Yo quisiera... Yo voy a hacer ese tema ahorita, pero quisiera, Roberto, que tú me permitieras, y ustedes también el público... Ustedes saben que Carlos David sale el día 6 de enero de la orquesta. Y entonces, esta será nuestra última presentación. Bueno, déjame ver, el viernes... No. Creo que le queda una presentación más a Carlos, va hacia la orquesta del maestro Dionis Fernández. Nosotros tenemos dos personas ya que van a hacer el trabajo en esta orquesta. Y yo quisiera que ustedes, cuando Carlos David no esté en el seno de esta orquesta, le den el mismo apoyo que le dieron en esta orquesta. Porque parte de un hermanito menor. Y realmente nosotros lo queremos todos. Así que vamos a darle un aplauso de despedida a Carlos David. Muy bien. Y este tema, que será nuestro próximo tema, lo va a cantar hoy Carlos David. Y yo quiero que ustedes oigan este tema titulado Quisiera Ser en la voz de Carlos David. Sigue Bonnie en el Calientísimo. Sí, entonces decidieron cambiarle la voz de Carlos David, ponerle la mía y ahí lanzaron el tema. O sea, que se dio lo mismo prácticamente. Cuando Charlie salió de... Charlie había grabado Cali Arena, yo era muchacha. Entonces se va a Charlie a formar su grupo. Entonces entra Carlos David y le ponen la voz a esos temas, a Cali Arena. Entonces ya con Bonnie Cepeda, cuando Carlos David se va de Bonnie Cepeda, entonces ya había hecho ese tema. Déjame hacerte una corrección. Si yo no estoy equivocado, yo creo que fue... Carlos David se pasó a la orquesta de Dionis Fernández. Creo que fue así. Ya, perdón, perdón. Sí, yo estoy mal. Yo estoy mal. Sí, sí. Carlos David. Charlie, sí, porque yo confundí el grupo. De Dionis Fernández. Sí, confundí el grupo. Charlie se va de Dionis. Sí. Entonces ahí es el que había hecho esos temas. Entonces entra Carlos David, entra a Dionis y entonces hace esos temas. Le cambian la voz al de Charlie y le ponen la de Carlos David. Pero entonces cuando Carlos David estaba con Bonnie, había hecho... Quisiera ser. Quisiera ser. Entonces tú entras y le pones la voz entonces a ese tema. Exactamente. No lo habían lanzado a las radios todavía, pero sí me acuerdo que hay una presentación donde Carlos David lo hace en televisión. Wow. Sí. Qué padre. ¿Qué tiempo tuviste con Bonnie? Ahí con Bonnie fue creo que alrededor de año y medio, no fue mucho. ¿Ahí? Sí. Pero fueron fructíferos. Fueron fructíferos, sí. Muy fructíferos. Muy bien, muy bien. Muy chévere. La pasé muy bien en el grupo de Bonnie Cepeda. ¿Qué pasó con Bonnie Cepeda? Porque antes dicen en ese tiempo... Porque hay que hablar de que, por ejemplo, 100 pesos en ese tiempo son ahora par de mil pesos. Ya lo saben. Entonces dicen que muchos cantantes a veces se iban hasta por cinco pesos. Es así. Que si ganaban cuarenta, por ejemplo, decían cuarenta y cinco, se iban. Ay, ay, ay. Eso dicen, eso dicen. Bueno, en mi caso no. En mi caso no. ¿Qué pasó con Bonnie? ¿Por qué te fuiste de Bonnie? Bueno, aquí tú sabes, aparecieron las muchachas de Milly y Jocelyn en ese entonces. No, pero digo con Bonnie. ¿Por qué te fuiste de Bonnie? Básicamente, yo me quedé aquí en Nueva York con Milly y Jocelyn cuando salí de Bonnie. Oh, ¿fue que tú te quedaste en un viaje que dio Bonnie aquí y te quedaste? Exactamente. Henry, pero oye, Bonnie estaba pegado. Sí. Bonnie estaba pegado. Entonces, ese tema también, tú te había pegado, te había pegado con Bonnie. Entonces, das un viaje a Nueva York y te quedas. Pero fíjate que esto es muy, muy curioso, interesante y curioso. Sí. Porque muchos de ustedes a veces estaban pegados en Santo Domingo, pero venían aquí de gira y algunos se quedaban aquí. Exacto. Entonces, ¿a qué tú crees que se debe que ustedes estando pegados en Santo Domingo lleguen aquí a Nueva York y digan, no, yo estoy pegado allá, pero mejor me voy a quedar en Nueva York a hacer mi vida aquí? ¿A qué tú crees que se debe? ¿Qué ustedes sopesaban? ¿Por qué sucedía eso? Las cosas eran muy bonitas, vamos a decirle en ese entonces. Entonces, había mucho de todo, muchas mujeres, mucho dinero en los ochenta en Nueva York. Sí, claro, claro. Y qué sé yo, como que ese mundo no ilusionó, no se enamoró. Yo, aparte también, que en el caso mío personal, pues, tenía a mi esposa que era ya residente de aquí de Estados Unidos. Ah, ok. Y estaba embarazada. Ah, ok. Sí, entonces, en ese entonces, pues, quizá me enamoré y dije, bueno, no voy a dejar mi mujer sola aquí, no voy a quedar en Nueva York. Y me están ofreciendo trabajo con Mili y los vecinos, que es un grupo también muy reconocido. Pero, ¿tú crees que entraba eso de que cuando tú llegabas a Nueva York, como tú dices, uno venía de aquí a Nueva York y se veía dinero por donde quiera? Sí. Y había muchos jugadores, muchos meneos, muchas discotecas, mucho de todo. Ah, te lo dijiste mucho, pero sí. Entonces, tú dices, no, pero espérate, aquí se mueve mucho el dinero, la cosa, y aquí se encuentran los cuartos más fáciles. Prácticamente muchos se llevaron de esa ilusión. Y en el fondo, todos sabemos que al final es un engaño, porque los primeros días que tú estás aquí, semanas, meses, vamos a decir, la cosa es muy bonita. Pero después que tú entras y ves la realidad de Nueva York, que te queda aquí, la cosa cambia, es muy diferente. ¿Tú crees que para muchos de ustedes como artistas, porque tú estás bien, pero no todos pueden decir lo mismo, ¿tú crees realmente que valía la pena dar ese salto que dieron mucho, no solo tú, mucho, ese salto que dieron de quedarse aquí? ¿Valió la pena hacer eso o tú crees que valía la pena más quedarse bregando allá con su grupo Santo Domingo? Sí, tú tienes razón en ese sentido. Es muy probable que desde allá fuera mucho mejor para nosotros. Pues perdimos mucha... La conexión. La conexión, vamos a decir. Tú sabes que aquí no existían los medios de comunicación, que siempre han existido en la República Dominicana, la radio, la televisión. Todo eso era muy limitado aquí, en aquel entonces. Entonces ya hoy, gracias a los medios como el Facebook, el YouTube, los medios digitales, esas cosas, pues las cosas han cambiado. Pero en aquel entonces fue difícil y muchos, pues poco a poco fuimos quedando en el olvido, vamos a decir. Hablando, no sé si esa es la palabra, pero lamentablemente no teníamos la difusión, no podíamos estar promoviendo en la República Dominicana, promoviendo aquí. Y eso llevó a que las cosas fueran mermando un poquito. Y nada, pero al final de cuentas, pues hoy día estamos aquí, eso es lo importante. Pero era más, literalmente era más difícil conectar con el público desde aquí que desde allá para acá, ¿cierto? Claro, muy cierto. Entonces el caso es que tú sabes que cuando uno se queda aquí, que viene con visa, pues lamentablemente hay un proceso de inmigración y esa cosa que tiene que hacer. Y te tiene que quedar ilegal por un tiempo. Exacto, y va muchas veces no ilegal. Pero con el estatus no regularizado, no puede viajar igual, no puede nada. Exactamente. Y tienes que quedarte bajo perfil también. Y eso también, eso fue cosa de la que limitaron mucho el proceso. Sí, y que también, por ejemplo, tú eres un caso, cada caso es particular. Pero hay que aprovechar para decir que el entierro de muchos artistas que salieran del mapa como artistas se debió a que se quedaron aquí y ya de aquí no pudieron hacer más. Claro, exactamente. Por lo que te dije, muchos, muchos llegamos con visa de trabajo. Claro. Pero al momento tú tenías que regularizar tu situación migratoria para poder viajar y ir a otro país. Claro. Entonces, como básicamente la mayoría, teníamos que esperar un tiempo para poder ajustarnos, vamos a decir, y tener nuestro machete, como dicen, la residencia. ¿Te dio mucha brega para conseguirlo, no? Bueno, me dio un poquito. Coge tu una luchita. Entonces, sí, la espera, mi esposa era residente solamente de este país. Duraba más tiempo. Duré un año y pico sin poder viajar, o básicamente casi dos años, sin poder viajar a la República. Wow. Tú sabes, y eso afectó mucho, porque en ese entonces no había la conexión, como te dije, de YouTube, de las redes sociales. Y los animales, básicamente, allá, pues, no nos veían. Y tú sabes que este trabajo es cuestión de visión. Y constancia, y que la gente te vea, y se vea la... y así. Surgieron otros. Sí, claro, claro. Pero entonces, tú sabes que me resulta también curioso, porque yo recuerdo que en ese tiempo, tú super pegado allá, había muchas mujeres. Por ahí, sí o no, muchas féminas. Y entonces, como estaban ustedes. Pero tú sabes que me sorprende, que tú dices que tu esposa, tú la conociste aquí o allá, tu esposa? Allá. Allá. Me sorprende que tú diste que te quedaste aquí, que tu esposa estaba aquí. Sí. Yo sé que, como tenían ustedes, tú dijiste, no, mejor me quedo aquí para estar con mi esposa. Sí. Buscando tranquilidad, tú sabes, buscando tener mi familia, mi hogar. Porque tú sabes que esto es pasajero y uno tiene que entenderlo. Claro. Por ejemplo, cuando tú estás en un momento que está pegado, como se dice. Todo es bonito. Todo es bonito. Y todo se te sobra, las mujeres se te sobran. O sea que, pero en el fondo, cuando tú llegas a tu casa, tú te sientes vacío. O sea que, eso que dicen muchos artistas, tú lo corroboras de que es cierto. De que a veces ustedes están en una tarima, y las mujeres tirándosele encima y todo eso. Pero cuando ustedes llegan al hogar, a la casa, dicen, wow, te sientes vacío. ¿Es así? Claro. Claro que sí. Es bueno encontrar su media naranja y dormir calientito, como dicen. Claro. Wow. Pero que entonces en ese momento tú vienes a Nueva York, te hacen una oferta de Milly, pero tú entendías, tú dices, bueno, pero yo allí soy cantante prácticamente, soy de los principales, yo canto también, pero con Milly tú no ibas a cantar. Pero decidiste, fue como salir del paso y quedarte con Milly. Quedarme aquí, exactamente, hacer vida aquí, y básicamente con la intención después ya de dar el salto a hacer mi propia agrupación, exactamente. Y gracias a Dios, después que tenía ya... Un escalón, fue Milly con un escalón en lo que tú te ubicabas. Exacto, ubicarme aquí, hacer mi agrupación aquí. Esa fue la idea. En realidad, junto ya, que también tenía compromiso ya con mi pareja, que estaba embarazada, como te dije. Había que buscar los chelitos. Exacto, y había que hacerse responsable de la situación. Claro. Entonces, ¿qué tiempo tuviste con Milly? Con Milly creo que alrededor de un año. ¿Sí? Sí. ¿Te fue bien con él? Sí, gracias a Dios, muy buena persona. Su esposo, que en paz descanse, don Rafael Vázquez, una persona, olvídate, que le agradezco muchísimo los consejos que me daba y todo. O sea que Milly, Jocelyn también, y los demás muchachos. Porque Jocelyn estaba también. Sí, en ese entonces Jocelyn era parte del grupo también. Los hermanos, Martín, Rafaelito, que en paz descanse, que en paz descanse, hace un tempito. Tremendo, todo muy bien conmigo, le agradezco infinitamente. Entonces, Henry, ok, termina y sale. ¿Tuviste en alguna otra agrupación conocida de aquí, de Nueva York? No, básicamente, de ahí pasé a formar mi propio crédito. Moral, el apoyo con ese espíritu de trabajo que hoy posee Valente Records. Por eso decimos que los grupos que salen de las entrañas de Valente Records son grupos que nacen con pasos sólidos, grupos que nacen con pasos de gigante. Por eso decimos, sin temor a equivocarnos, que esta orquesta que hoy nace aquí, en Fuego, Fuego, la Orquesta Universal, nace grande y se va a criar grande. ¡La Orquesta Universal! Señoras y señores, queremos presentarles a nuestra estrella de hoy, nuestro artista exclusivo, Henry Castro y la Casa Universal. ¡Vamos años! Ok, ¿con qué compañía viste? Con Valete Records ¿De quién era ese sello? ¿De cuál? Sí, llamado Raúl Valete Que era quien tenía a Juanchi Vázquez, el galeno Ok Y al galeno Sí, y todo se dio, fíjate A una llamada de Juanchi Para que yo pasara a ser parte de su orquesta Ok Y entonces ahí Juanchi Vázquez, el galeno Te llamó para que tú formaras parte de su orquesta Exacto ¿Y por qué no entraste a la orquesta? Alguien Un muchacho que también era músico de Mili Y Jocelyn en ese entonces me dice No, pero ¿cómo tú vas cuando el galeno? Dile a esa gente que te hagan una orquesta a ti aparte Que ustedes los dos son buenos cantantes Ah, ok Entonces Él se encargó Y le hizo la propuesta A la gente de Valete Records Ok ¿Él mismo, el mismo galeno? No ¿O el músico? El músico Ah, ok Él fue la persona que habló con ellos Y de ahí pues Gracias a Dios pues Se dieron las cosas ¿Cuál fue el tema primero que pegaste ahí Con tu orquesta? ¿Qué eres? Tremendo, tremendo Tremendo Los momentos que pasamos Contigo todo es felicidad Eso, sí, sí También pegaste Noche de brujería Noche de brujería La chinita Muchos temas Sí ¿Qué tiempo tuviste con la orquesta? ¿Un par de años? Yo diría sí que alrededor de unos 4 o 5 años ¿Qué pasa con una agrupación así? Tú aquí ya, todos esos temas que tú pegaste y todo eso ¿Cómo se da de que tú después dices Decide ya no tener la orquesta? Baja mucho la fiesta Ya comenzó, se puso malo ya Nueva York ¿Qué pasó? Bueno, las cosas se dieron de esta manera Hubieron algunos inconvenientes con la casa disquera Con la misma Valete Records Sí Entonces Duramos un tiempo que ya no me estaban produciendo No me estaban grabando Entonces Bueno, entonces las cosas, Henry Ya había problemas con la compañía y eso ¿Qué tú haces? ¿Decides dejar la agrupación? ¿Qué hiciste después? Sí, exactamente Entonces Hubo un tiempo en que hubo que parar la agrupación Entonces Ahí aparecen los muchachos de Juan y Nelson Ok Y me hacen una producción Y empezamos otra vez Ok Empezamos otra vez con el merengue Y esas cosas Entonces No fue fácil Me acuerdo que en un entonces me dice Juan De Juan y Nelson Me dice Henry, yo creo que vamos a tener que hacerte un grupo de bachata O tú vas a tener que hacer un grupito de bachata Y vamos a grabar bachata Ya el merengue estaba en baja cuando eso Sí Básicamente Yo diría que para nosotros Porque en la República el merengue todavía estaba Allá estaba bien Sí Pero entonces aquí en Nueva York había tenido una baja el merengue Exactamente, sí ¿A qué tú crees que se debe Esa baja que había en ese momento aquí en Nueva York? ¿Tú tienes una idea de por qué pasó eso? Bueno, honestamente Yo no sé Pero yo creo que ya Las cosas no estaban como antes Los nightclos no tenían tanta influencia de público Oh, será Sí Coincidió eso con que cuando se comenzaron a cerrar clubes A quitar a la gente de la calle Exactamente Entonces ya no había ese meneo de dinero Sí, pasó, me acuerdo Me acuerdo Que pasó que hubo una discoteca donde murieron mucha gente Porque alguien le prendió fuego con Ay, 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 ay Sí, sí Eso dañó mucho el negocio El negocio Creo que ese fue el Happy Land Happy Land El Happy Land Sí Alguien me hizo esa anécdota Creo que fue Recuerdo Johnny Me parece que fue Johnny Kenton Que me hizo esa anécdota Que desde ahí murieron mucho Y comenzaron a la época Había muchos clubes también Hay que decir que en esa época Había muchos clubes importantes Estudio 84 Había muchos Pero también había muchos Que eran ilegales Exacto O sea, que estaban por debajo de la mesa Happy Hour Y ahí tocaban todos los grupos Y todas las cosas Y en uno de esos clubes Que era realmente no era legal Ahí fue que sucedió Eso Fue, parece que fue Y estuve después indagando Que había un hombre celoso Celoso Exactamente Que la mujer como que estaba ahí O no sé El tipo celoso fue Y entonces En la puerta fue Que le prendió como fuego A eso ahí Y no había puerta de escape No había puerta de escape Porque eso Como era ilegal Sí No había puerta de salida Ni nada Y ahí fallecieron Creo que fueron 80 y pico No recuerdo Terrible Ya de ahí entonces Las autoridades Comenzaban a ponerle más atención A todo eso A cerrar clubes Y todo eso comenzó A darle dura A darle dura Al merengue Digo a todo No solamente al merengue A todo Sí, claro Al negocio en general Porque el problema es que No eran nada más Los clubes Y los artistas Eran los restaurantes Y una serie de cosas También que Se beneficiaban de todo eso Así es Así mismo es Wow Sí, entonces Después de eso Hiciste el grupo De bachata Por la producción Hicimos una producción De bachata Junto a A los Toros Record Juan Pablo Díaz Oh, Juan Pablo Lo distribuía Juan y Nelson Entonces O no No, esa producción Gracias a Dios La pudieron ellos Colocar con Con una compañía Llamada Fonovisa De México Ah, no Yo recuerdo A Fonovisa Claro Sí, Fonovisa Era muy Sí Sí, entonces Gracias a Dios Y gracias A esa Gran difusión Que tuvimos Logramos colocarnos En algunos mercados Internacionales Como fue el caso De El Salvador Honduras Guatemala Y Y algunos países Más Si nuestro amor Se acaba Si nuestro amor Termina Ya no me queda Nada Para vivir La vida Y entonces Con esa bachata Con esa producción De bachata Pues me mantuve Como decimos En el ambiente Picando En muchos estados De aquí De la Unión Americana Y en algunos de esos países Gracias a Dios Y entonces Ya decidiste Como que eso No era lo tuyo Te dijiste Dejando Dejar la bachata Sí, no, no Seguí con la bachata Por mucho tiempo Y todavía seguimos Haciendo bachata De hecho Mira Mañana Tengo una actividad Tengo una actividad En Maryland Y es con mi grupo De bachata Oh, tú tienes El grupo de bachata Sí, mañana No me digas Oh, ya que bien Llegando por allá Por Washington D.C. Mañana estaremos Por ahí Si Dios quiere Guau Que bien No, pues entonces Entonces tú te mantienes Activo con el merengue Y con la bachata Y con la bachata Santo Domingo Que fue el primero Que lanzamos Santo Domingo Esta canción es para ti Adiós Diré así Ese hicimos Ese tema En merengue Hicimos un tema De navidad La producción En realidad No es nueva Tiene dos años Y estamos sacando temas El primer tema Se titula Fiesta de esperanza Un tema navideño También Que hicimos Y ahora Tenemos otro tema Navideño Hicimos una bachata También de navidad Si Porque te ha ido Te gustan los temas Navideños Claro que si Es una época Muy bonita Muy linda Y creo que es La época más bonita Que tiene Que tiene junto A la de Thanksgiving Aquí en los Estados Unidos Son las fechas Que yo creo Que la gente Disfruta más En familia Yo te escuché En el estudio En estos días Que coincidimos En un estudio Y escuché Muy bueno El tema Ese es de navidad Estamos en navidad Se titula Estamos en navidad Y ese tema Déjame decirte Que las letras Son del maestro Luis Ovalles De verdad Si es un tema Que se grabó Se grabó En los años 70 Yo ni estaba En el grupo Cuando eso De Luis Ovalles Si Esa producción Y a mi siempre Me ha gustado Ese tema Y decidí grabarlo Que chulo Pues yo no sabía Que Luis Ovalles Escribía De los temas Que sonaron De él Algunos Eran de Él lo escribió Muy pocos Pero algunos Algunos son de él Y ese es uno De ellos Ah ok Entonces Ese tema De navidad Ya Lo vas a lanzar Lo lanzaste Si Dios quiere Ya en la próxima semana Va a estar En todas las plataformas Digitales Ok Y en algunas emisoras De radio Las que nos apoyan Claro Ah bueno Ya lo saben Como que se llama El tema Estamos en navidad Estamos en navidad Así que hay que Meterle manos Así Claro que si No le has hecho Un video Climina Todavía Lo estamos terminando Así que ya mismo Te vamos a dar Un avancito Para que se lo ponga Aquí a la gente A un palo Primicia Primicia Aquí para nuestra gente Entonces Henry Entonces tú sigues Activo con tu grupo De bachata Haciendo Haciendo merengue Con los clásicos ¿No te está presentando? De vez en cuando O no Claro que si Claro que si Con los clásicos No mucho Pero yo espero Ahora en diciembre Que pienso dar un viajecito A la República Dominicana También poder participar En algunos eventos Con ellos Bebeto Hey Viene Atención Porque lo que tú vas Por ejemplo allá Y te pasan unos días De vacaciones Son buenos Los chelitos Claro que si ¿Entiendes? Claro que si Compartimos con nuestra gente Que nuestro mayor deseo Claro Claro Entonces aparte Dime Los planes ya concretos Aparte de De todo eso ¿Algún plan nuevo? O simplemente Tú estás Tirando la música ¿No hay algún feature En alguna colaboración Con alguien? Todavía no hay En este momento ¿Qué hay de nuevo? Bueno los planes Son muchos Seguir grabando Seguir Aportando a nuestro género Nuestro merengue Así que Y la bachata también Claro Ya después de este tema Navideño Que te comenté Pues quizás Ya para el próximo año Tendremos una bachata Y vamos a seguir Porque esto es lo que nos gusta Y lo que nos llena De satisfacción Así que Claro Featuring como tú dices Sí claro Tenemos pendientes Algunos por ahí No voy a decir nombres Para no Tú sabes Porque hasta que las cosas No se concreten No me gusta Tú sabes Pero sí está eso En proceso también Estamos tratando de ver Si podemos hacer algo Con algunos de nuestros Exponentes Principales de nuestra música Tú no te llevas de eso De que el merengue Estén bajas Tú no crees Tú no crees De que el merengue Estén bajas Que está que se yo ¿Tú crees que el merengue Está bien? ¿Tú encuentras que está bien? ¿O tú crees que Un poquito ha bajado? ¿Cómo tú lo ves? El merengue está bien Como dicen Tú sabes No hay fiesta sin merengue Pero sí hay que reconocer Que necesitamos caras nuevas Necesitamos nuevos exponentes Y gente Que nos apoyen Más medios de comunicación Necesitamos buenos empresarios Que inquiertan Porque yo creo que eso También Está siendo Su travesura Como dicen Sí Y necesitamos que la gente Apoye el merengue Que si lo apoyan El merengue Siempre va a ser la música Que pega Que da Donde tiene que dar Algunos de los reconocimientos Que te han hecho Mencióname algunos De los reconocimientos Que te han hecho Por ahí Sí Gracias a Dios De los últimos Tengo ahí Que me llena De mucho orgullo ¿Podemos buscarlo? Sí Claro que sí Esto es en vivo Esto es en vivo Esto es en vivo Sí Échalo para acá Vamos a hablar un poquito De ser Aquí tengo este Que lo conservo Guau Qué chulo Eso Es del Congreso De los Estados Unidos Le agradezco mucho Al congresista Adriano Espaya Guau Qué bonito Está eso Así que Ese es uno De los reconocimientos Qué bueno Qué chulo También está aquí El de Ese del Bronx Qué chulo ¿Cómo que dice? Vanessa 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 Presidente del Bronx Del Bronx Guau De mérito Qué bien Qué bien Está eso Padrino De la Gran Parada Del Bronx Eje El gran burro También Ey Espérate Yo pensaba Está chulo esto Sí Por lo menos La hacen buena Sí Está bien bonito Esto Claro que sí Qué chulo Sí Qué bien Acroal Acroal Yo le doy su piña Acroal Te guillado Acroal Te dio a ti Bueno Por lo menos Por lo menos Esa porquería Ay perdón Es que esos premios Son un lío Pero mira Por lo menos Tú sabes Te hicieron Tu reconocimiento A ti Sí Eso desde la filial De aquí De New York Está bien Saludos para Andy Sala Mi amigo Andy Sala Póngase la pila Ahí Sí Y también Gracias a Dios Allá en mi pueblo En Moca Me hicieron Una gran distinción Ah Esa placa Que está aquí arriba Sí La de arriba Del ayuntamiento De allá de Moca Y este que fue Un reconocimiento De De unos premios Que hacen en la romana Premios oriente Del año Ah pero está bien Y muchos más Que están por ahí Que un día Te vamos a Tratar de Colocarnos Ya cuando Se escriben Los libros De la música Del merengue Entonces Indiscutiblemente Que tú estás En el corazón De Y en la página De lo que es Nuestra música En el corazón De todos Nosotros Que disfrutamos Tanto Con ustedes Y como yo digo Que esa música Tan bonita Y esa maravillosa Época Estaba asociada A muchas cosas También interesantes Familiares Que no es lo mismo Que está pasando Hoy en día Quiere decir Que tú tienes Una trayectoria Bonita De muchos éxitos De reconocimiento De todo Y todavía Sigue metiendo Mando Estás Juemoso Bien bacano Con tu mamá Quique Yo sé que te hace Tu pollito Tu moro Con el guandulo Y toda tu vaina Claro que sí Tú no te puedes quejar Tú no te puedes ¿Sí o no? Mejor de ahí Se daña Mejor de ahí Se daña Yo te agradezco De verdad Tu hospitalidad Yo sé que Ustedes siempre Están bien Vicio Ocupados Que saquete Momentico Para hablar con la gente De Dura y Directo Que tú prestigias Tú sabes Esta plataforma Gracias Damos siempre a tu orden Por aquí mi hermano Un placer Y a toda nuestra gente Que estén Siempre activos Apoyando nuestra música Nuestro merengue Nuestra bachata Todo lo que tenga que ver Con música Así que Le agradecemos Infinitamente El apoyo Por siempre estar ahí Ícono De la música De la época De oro Del merengue Una super estrella Henry Carter Y como es un duro Tenía que estar aquí En Duro y Directo Seguimos con la ayuda De Dios Y el apoyo De todos ustedes Gracias Para alumbrarte Y se va a tener el cuerpo Para calentarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!